14 signos de que tienes mala circulación que no debes ignorar y lo que debes hacer. La mala circulación puede ser un signo de un problema de salud oculto. El tipo de problema depende de los síntomas que tienes y de la causa de la mala circulación. La mayoría de las veces estos problemas te pueden provocar un infarto cerebral o algún problema grave del corazón. Tu cuerpo es una máquina maravillosa en la que todo está interconectado. Cada alimento que consumes aporta a tu organismo energía, vitaminas, nutrientes y minerales, que una vez digeridos pasan al torrente sanguíneo para llevarlos como un ducto de suministros a los órganos, cerebro, extremidades y, en sí, a cada parte de tu cuerpo. De tu sistema circulatorio depende que tu organismo obtenga el oxígeno, la energía y los nutrientes que requiere para mantenerse activo y permite cumplir con tus actividades diarias. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema circulatorio comienza a fallar? Sencillo, se descompensa, se enferma y ya no puede proporcionarte el mismo nivel de trabajo de antes. A continuación te mostraremos los 14 signos que reflejan que estás sufriendo de problemas circulatorios. ¿Y qué debes hacer para mejorarlo? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Hormigueo en dedos de manos y pies. ¿Has sentido esa sensación extraña como si tus manos y pies estuvieran siendo invadidos por hormigas? Es un cosquilleo repentino que te provoca cierto escozor y que no puedes aliviar aunque sacudas las manos. En ocasiones pueden sentirse como punzadas y puede generar dolor. Esta sensación es una señal de que algo está obstruyendo el correcto flujo de sangre hacia tus manos y pies e indica que los nutrientes y el oxígeno necesario no están llegando a esas zonas. Es muy común en quienes sufren de diabetes, ya que las altas concentraciones de glucosa dañan los vasos sanguíneos, impidiendo el correcto flujo de la sangre. Es importante que prestes atención a esta señal y acudas al médico, especialmente si tienes diabetes. Igualmente procura usar ropa más holgada, de modo que nada interfiera con una correcta circulación. Pero no olvides visitar a tu médico, ya que el hormigueo en los pies y manos también es un síntoma de neuropatía periférica. Y ambas situaciones tienen tratamientos diferentes. Número 2. Manos y pies fríos. Una mala circulación hace que no todas las zonas del cuerpo mantengan un nivel óptimo de irrigación. Esto puede generar que las extremidades se pongan frías. Sentir las manos y los pies fríos durante el invierno es algo normal. Pero que esta condición se mantenga en otras temporadas no es saludable, e indica que la sangre no está llegando como debe ser, ya que una de sus principales funciones es ayudar a mantener la temperatura corporal. La enfermedad de Reinhardt es una condición vascular muy rara, en la cual la persona solo puede llegar a tener las manos y pies muy fríos. Esto se debe a que las arterias de las extremidades se pueden contraer bajo determinadas circunstancias en forma transitoria, generando varios síntomas, como manos y pies fríos. Sus síntomas pueden experimentarse también en otras partes del cuerpo como orejas, labios, nariz y pezones. Y puede ser más frecuente en mujeres que en hombres, especialmente en climas fríos. Consulta a tu médico ante la presencia de estos síntomas. Camina y realiza deportes que permitan mejorar tu aparato circulatorio. Número 3. Piel seca. Si bien la piel tiende a secarse por falta de humedad, la mala circulación sanguínea también puede hacer que tu piel se vea más áspera y marchita. Esto se debe a que como ya hay un problema circulatorio de base, aunque tu cuerpo tenga mucha agua, esta será usada para tratar de apoyar al sistema circulatorio en los lugares donde la requiere. Y tu piel no entra entre sus prioridades. Así que si mantienes una hidratación constante, nutres tu piel y aún así observas resequedad, es posible que estés sufriendo de problemas circulatorios. Presta atención a tu cuerpo para ver de qué otras formas se está manifestando y poder intervenir a tiempo. Número 4. Hinchazón de pies puede reflejar algún problema circulatorio. Si el sistema circulatorio se encuentra mal, es muy probable que retenga líquidos. La forma en que esta retención se manifiesta es con la hinchazón de las extremidades inferiores, en especial pantorrillas, tobillos y pies. Los edemas son la manifestación de una condición circulatoria de gravedad. Puede deberse a presión alta u otro tipo de condición cardiovascular. Pero están directamente relacionadas con la dificultad del organismo de enviar la sangre como se requiere y movilizarla. Aunque el edema en los pies y tobillos, puede deberse a múltiples causas, medicamentos, posición, bajo nivel de proteínas, problemas renales, hepáticos, entre otros. Así, los edemas pueden ser tanto de retención de líquidos como de acumulación de sangre que no encuentran cómo volver al torrente principal. Los signos de edema son Rigidez en la zona afectada y dolor Hinchazón y pesadez Piel cálida y aprisionada Rigidez en las articulaciones Al presionar la zona queda con hundimiento Los anillos, joyas y ropa quedan muy ajustados y dejan marcas en la piel. Algunas personas pueden manifestar estos síntomas en la noche Otros en un momento crítico de su salud En las mujeres embarazadas suele ser un signo de preclamacia Cuando el edema es severo y persistente Ante la hinchazón de las extremidades lo mejor es acudir al médico Así se podrá iniciar un estudio que permita conocer su causa y lograr la intervención oportuna Número 5 Cambios en el tono de la piel En algunas ocasiones la mala circulación puede hacer que las extremidades cambien de color Tornándose más pálidas y azuladas Incluso púrpuras Esto se debe a que no está llegando la cantidad necesaria de oxígeno a esta área Por lo cual la zona va perdiendo su vitalidad Es importante que para mejorar los procesos circulatorios Ayudes a tu organismo realizando ejercicios diarios Media hora de caminata puede resultar beneficiosa para un organismo con dificultades circulatorias Número 6 Problemas de memoria y concentración Cuando la sangre no logra circular como se debe Se va entorpeciendo todas las funciones del organismo Incluido el cerebro El cerebro humano es la parte del cuerpo que más energía y oxígeno requiere para trabajar Y por ello toma el 15% del trabajo cardíaco Nada más para mantener el flujo de sangre hacia él Pero cuando hay problemas circulatorios La sangre ya no puede llegar al cerebro con la misma rapidez y la misma calidad De hecho, el suministro de oxígeno disminuye Y todo el proceso cerebral se ralentiza Si sientes que ya no puedes pensar con la misma claridad de antes Y que tu capacidad de aprendizaje sea reducido El problema no es la vejez Sino la falta de una correcta circulación sanguínea Que permita a tu cerebro recibir nutrientes que necesita Mejorarlo es posible Pero para ello necesitas atacar el problema base Que está afectando tu circulación Mejorar la dieta Disminuir la ingesta de grasas saturadas E incrementar la actividad física Número 7 Mareo y dolor de cabeza Los mareos y dolores de cabeza Son otra señal de la mala circulación sanguínea Estos surgen porque no hay un suministro suficiente de oxígeno en el cerebro A su vez, la mala circulación puede generar otros problemas Como la acidez cerebrovascular Que se da cuando la sangre deja de llegar a un sector específico del cerebro Por algún obstáculo en los vasos sanguíneos Principalmente por depósitos de grasa y trombos Solo unos minutos sin flujo sanguíneo en alguna zona del cerebro Bastan para que las neuronas y el tejido mueran Causando daños permanentes en la persona A veces, esta dificultad transitoria en el flujo de sangre Puede provocar también desmayos o pérdidas de conciencia momentáneas Si además de un repentino dolor de cabeza Presentas mareo, visión borrosa O como si vieras una mancha negra Te cuesta coordinar tus movimientos y tus palabras E incluso presentas dificultad para comprender lo que te dicen Es urgente que recibas atención médica Ya que puedes estar sufriendo un accidente cerebrovascular Número 8 Falta de apetito y problemas digestivos Una circulación sanguínea pobre Puede ser la causa de problemas digestivos continuos Como los gases La inflamación E incluso la pérdida del apetito Aunque no lo parezca La circulación sanguínea también incide sobre la digestión Y el trabajo de los intestinos Si tu circulación es lenta y pobre Tu proceso de digestión también lo será Relentizando tu metabolismo Y retardando el proceso de los nutrientes y elementos Que tu cuerpo y cerebro requieren Este tipo de problemas pueden derivar en desnutrición Ya que tu organismo no obtiene los nutrientes necesarios Pues no encuentra un modo óptimo de hacerlos llegar Número 9 Sistema inmune débil Su sistema inmunológico sufre considerablemente Con una circulación sanguínea lenta y deficiente No solo no recibirá a tiempo los nutrientes y vitaminas Que requiere para mantener la fuerza y vitalidad Sino que tampoco logrará atacar a tiempo Los diferentes virus y bacterias que le pueden atacar Ni mucho menos desechar las toxinas e impurezas Que puede acumular Impidiendo su propio proceso curativo y regenerativo Causando el envejecimiento prematuro Hay que recordar que los elementos que participan En la función de defensa o inmunológica Viajan a través de la sangre por el aparato circulatorio Número 10 Dolor articular y calambres musculares La mala circulación puede causar dolor en las extremidades Especialmente en las manos y en las piernas El dolor es más frecuente cuando se está de pie por largo tiempo Y cuando se está sentado Los problemas circulatorios en piernas Suelen también afectar las articulaciones Y se puede presentar inflamación en rodillas y tobillos Los calambres y la rigidez muscular son también signos de mala circulación Para mejorar la circulación de las piernas Se pueden utilizar medias de compresión Este tipo de medias proporciona una medida adecuada de presión constante Que permite a la sangre retornar al corazón y mejorar así el flujo sanguíneo Los calambres en las piernas representan un síntoma muy común Cuando hay alteraciones de calcio, potasio o magnesio Deshidratación y bajas de azúcar Además de los problemas respiratorios Igualmente, incrementar la actividad física Y dar caminatas de 20 a 30 minutos Permite que la sangre vaya retomando su movimiento Y que los tapones de grasa o de coágulos de sangre se vayan diluyendo Permitiendo mayor fluidez de la circulación Número 11 Disminución de la líbido Con una circulación débil La sexualidad también se ve afectada Especialmente porque la producción hormonal Se hace más lenta Lo cual incide sobre la líbido Y el deseo por el encuentro sexual Aunado a esto, tanto en hombres como mujeres La irrigación sanguínea constante y fluida Es necesaria en la zona genital Para lograr el deseo Y en el caso de los hombres Manifestar ese deseo Así, los problemas circulatorios Pueden ser una de las causas de la disfunción eréctil Y de los problemas a la hora de mantener relaciones Número 12 Venas varicosas Las venas varicosas son una manifestación de trastorno De la circulación venosa Son muy frecuentes en las piernas Más en mujeres Y en aquellas personas que desempeñan alguna labor o trabajo de pie Las venas varicosas tienen diferentes grados Pueden iniciar como arañitas Y aumentar su tamaño hasta sobresalir de la piel Se ven azules y en ocasiones más oscuras Debilitan la piel y las arterias Duelen Y por lo general también causan mucho cansancio en las piernas De quienes las sufren Si bien, existen algunas cremas que pueden ayudar a prevenir su aparición Lo mejor para evitarlas por completo Es mejorar cuanto antes el sistema circulatorio Los trastornos de la circulación venosa en las piernas Pueden progresar hasta presentarse úlceras de difícil cicatrización Si ya han hecho su aparición Se puede aliviar el dolor y la inflamación Con masajes circulares muy suaves Y con el uso de medias de compresión Si has descubierto que tienes algunas arañitas en tus piernas Ve a tu médico Para que te indique lo que puedes hacer para mejorar tu salud Recuerda que el ejercicio físico es necesario para que la circulación sanguínea mejore Número 13 Angina de pecho La angina de pecho es el dolor generado por el músculo cardíaco Cuando no tienes suficiente flujo de sangre para el trabajo requerido Por ello, se manifiesta usualmente durante el ejercicio o alguna actividad física En la cual se demanda mayor cantidad de oxígeno al corazón Es una manifestación muy grave que precede a un infarto en muchos casos La forma de detener una angina de pecho es el reposo inmediato Representa un aviso de que la circulación del corazón a través de las arterias llamadas coronarias Está parcialmente afectada Y es preciso atender con urgencia el problema Esta presión y dolor pulsante en el pecho Suele hacerse presente cuando le exiges a tu cuerpo un poco más de trabajo físico Como luego de realizar ejercicios o subir una pendiente Por el tipo de dolor, en ocasiones puede confundirse con un infarto o con un problema digestivo Cual sea el tipo de dolor Si tienes por primera vez un dolor de pecho Y para el cual no estás en tratamiento médico Corre y asegúrate de la atención médica con urgencia La angina de pecho es tratable bajo supervisión de un médico Pero siempre debes mejorar tu dieta y tu rutina diaria Número 14 La fatiga es un signo temprano de mala circulación La fatiga constante está relacionada con la falta de una buena circulación sanguínea Pues la sola falta de buenos niveles de oxígeno en sangre Unido a la deficiencia de oxígeno que se proporciona al cerebro Y los demás órganos Genera que haya pesadez, cansancio y somnolencia en la persona El corazón se ve obligado a incrementar su trabajo de bombeo Lo que hace que consuma más energía y genere aún más fatiga Una mala circulación de sangre hace que los músculos no puedan recuperarse Luego de cualquier actividad rutinaria Y se logren remover toxinas y elementos como el ácido láctico Que se acumula en el metabolismo celular de los músculos Esto contribuye a la debilidad y a la fatiga Si tienes problemas de circulación Es probable que te sientas agotado la mayor parte del tiempo Puesto que tu cuerpo está haciendo todo lo posible por responder a tus actividades Y a las demandas propias de su funcionamiento Pero bajo un estado de lentitud que no permite obtener la energía El oxígeno y los nutrientes que requiere Ante el cansancio causado por faltas en el sistema de irrigación sanguínea Es común que se presenten más de uno de los síntomas que hemos descrito en este video Por lo cual requieres ponerte en control médico Antes de que termines por descompensarte por completo El tratamiento depende de los síntomas de la causa Tu doctor hará un proceso diagnóstico para determinar la causa Y así darte un tratamiento específico para lo que tu cuerpo necesita Existen métodos naturales y cambios en el estilo de vida Que te podrían ayudar a prevenir los problemas circulatorios Consume aceite de coco y de oliva en sustitución de otros tipos de aceites Incrementa el consumo de omega 3 También te beneficia, pues estos aceites arrastran al colesterol malo de tu torrente sanguíneo Y lo llevan al hígado, donde es desechado Otros remedios caseros que podrían ayudarte a mejorar la circulación son la remolacha, la naranja, los arándanos y las semillas de chía Bañarse con agua caliente por periodos de 15 minutos también ayuda a mejorar la circulación Ya que promueve la vasodilatación de las arterias Lo que facilita el paso de la sangre Además que el agua caliente permite bajar los niveles de estrés El agua fría por su parte también es buena para activar la circulación Puesto que el corazón se ve obligado a incrementar el flujo sanguíneo Para devolver al cuerpo su temperatura corporal Eliminar de tu dieta algunos tipos de alimentos como los carbohidratos en exceso y el azúcar Puede resultar beneficioso al mejorar los niveles de glucosa en sangre Por su parte, incluir más proteína y vegetales de hojas verdes Aportará a tu cuerpo los nutrientes que requiere para sostenerse Algunos ejercicios te pueden ayudar a mejorar el sistema circulatorio y cardiovascular Caminar, nadar, hacer bicicleta o tomar una clase de aeróbicos Te permitirá incrementar tus pulsaciones Ayudando a tu sangre a moverse con mayor rapidez por tu cuerpo Es importante que para conservar una salud cardiovascular buena Limitas también el consumo de ciertas sustancias que pueden perjudicarte Como el alcohol, las bebidas estimulantes y el cigarro Pues todo se incide negativamente en el funcionamiento de tu corazón y el aparato circulatorio Cuidar tu salud no es difícil Mejorar tu sistema circulatorio puede serlo Si has dejado mucho tiempo avanzar la sintomatología No te angusties Visita a tu médico de cabecera o a un cardiólogo Sigue sus indicaciones y verás que podrás darle una nueva oportunidad a tu cuerpo de renacer Esperamos que este video te haya sido útil Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios Dale me gusta a este video Y envía el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos Para que también sepan 14 signos de mala circulación en pies y piernas Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud